Hoy he decidido ponerme tacones y un vestido de verano porque son los últimos días de calor este año. Estoy leyendo la historia de belleza de Humberto Eco. Esta edición me encanta, es muy bonita. Y aquí están unas tablas comparativas, cómo cambiaba el ideal de la belleza a lo largo de los siglos. Lo que acabo de notar es que el ideal femenino cambia mucho pero mucho. El masculino casi no cambia. Este último Arnold Schwarzenegger no me gusta nada, no sé por qué. Marlon Brando no está mal, es guapo. Y Mónica Bellucci es la mejor de todas. Acabo de recoger mi pedido. Es una cesta nueva para el dormitorio. Y esta la voy a usar. Primero la voy a limpiar, obviamente, y luego la voy a usar en el armario de la cocina. Pues ya está. Quiero incluir en este blog algunos videos que he hecho en un café con conejos que he visitado la semana pasada. He invitado a mi madre en este lugar y dice que le ha gustado, aunque me consta que no le gustan los animales tanto como a mí. Para preparar este blog he estado buscando frases sabias sobre los animales y me ha encantado una de Mahatma Gandhi. La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. La rata del conejo que están viendo se llama la oveja francesa por la forma caída de sus orejas. Y esta es la única chica del café. Su raza se llama mariposa por las manchas negras simétricas que se asemejan a las alas del dicho insecto. Sé que hay personas a quienes les gusta relajarse e incluso conciliar el sueño viendo mis videos de naturaleza. Así que permítanme llevarlos de paseo por el norte de Rusia. De paso quiero leer un artículo del mismo sitio web que el del video anterior. La autora es una artista multidisciplinar Victoria Encinas. Las fotos de sus ikibanas me han gustado un montón y sus artículos en mi opinión son interesantes. Pues empezamos. Puede decirse que, como el paisajismo, el ikibana es una forma de creación estética basada en la composición de especies vegetales inspirada en ellas y en sus formas. Es por lo tanto una disciplina artística. Además, es un modo de meditación que conlleva un rito propio, una práctica espiritual. Confluen, pues, tres elementos. La naturaleza física de las formas vegetales, los principios compositivos de las artes plásticas y cierto sentimiento de lo sagrado o de veneración hacia la vida. Otra dominación para este arte, de hecho, es kado, camino de las flores. El ikibana o kado es una práctica zen. Es un do, así como kudo, camino del arco, chado, camino del té, etc. Seguir un camino o vía es embarcarse en una aventura en la cual el propio camino es quien ofrece el sentido. Caminar es la meta. Practicar el tiro al arco, la ceremonia del té o el ikibana significa permanecer en un vía, un do. La concentración profunda que precede al disparo de la flecha o a la realización de un arreglo detiene el tiempo. Quien sigue una vía es capaz de salir de lo cotidiano y entra en un tiempo diferente, meditativo, viviendo profundamente el presente. Un do se incorpora a la propia vida indefinidamente y puede decirse que llega a formar parte de uno mismo. Este es el punto de vista zen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!